No, no nos tocó. ¿No le diste la chetada? Ah, no, no. Ella ya no, no, no. No, fíjate que de hecho yo no la conozco. ¿Neta no la conoces? No, ya en mi vida la... No, te lo juro. ¿Y por qué te rivalizaron con ella? Pues porque a la prensa le encanta ser... Mamada. Sí, me encanta ser de desmadre. Hay algo muy chistoso que me pasa y la verdad es que yo respeto a cualquier mujer en la industria, en el sentido de que creo que las dos crecimos haciendo novelas en México, tenemos una cantidad de fans muy parecida y en lugar de crear rivalidades, eso déjenselo a Paulina y a Thalía. O sea, ya estamos en el 2020. ¿Eso es para chavarrucas? Sí, entonces yo creo que este tipo de rivalidades ya no van. Esto como que ya pasó de moda, ¿no? Y si hacen un dueto Belinda y Dana Paola, ¡pum! ¿Por qué no? ¡Guau! ¡No mames! ¡Soy un puto genio! ¡Gracias de nada! Es que a mí me pasa algo muy chistoso. Yo tengo un humor bien nacido y tengo un humor muy negro. Y la verdad es que muy poca gente conoce esa parte de mí, pero pues eso depende también de mi mood viviendo del día, ¿no? Ajá. Pero cada vez que pues estoy como en la fiesta o algo así, empiezo a imitar. Entonces... Esto lo tengo que hacer conturos. Vamos a hacer impresiones. Imitaciones. Entonces, una de las imitaciones, o sea, me gusta cantar como Britney Spears o no sé, como Cristina Aguilera, lo que tú quieras. Pero me sale muy bien imitar a mi querida Belinda. Échale, échale una. ¿Qué quieres que te diga? Algo que te haya dicho en el carpool. A ver. Este... No soy la del mundo de caramelo. No, yo no soy esa. Yo no soy esa. Yo soy la otra. ¡No, mami! No soy yo, ni ella, ni el diario de Daniela. No soy ella, ni rebelde. No soy yo. No soy yo. No me confundan. ¿Qué pedo, güey? Se trajo a Belinda. No es doblaje. No es doblaje lo que está haciendo. Yo la verdad, ¿cómo? No, como siempre. No, esa no me salió. No, pero... No, así te sale muy cabrón, güey. Yo canto de todo, de todo. Me encanta el hip hop, el cartel de santa. Me encanta de todo. Yo canto de todo. ¡Un aplauso, blana! ¡Un aplauso, madre! Desde siempre me encanta Alien Biscuit. Me fascina desde chiquita. Yo andaba en patineta y... Me sé cuando la hace... ¡Pásale! ¡Pásale, estás guapa! ¡Pásale! ¿O qué otro? Ele... Yo como profesional me aprendo la canción de un artista. Pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo porque soy una persona profesional. Y tiene toda la razón, ¿eh? Hicieron un meme maravilloso de que éramos las cuatro jueces, no sé qué, como de... Éramos como las de Mean Girls, que éramos Lolita Cortés, Belinda, era Niurka y yo. Las cuatro jinetes del apocalipsis. Mira, aquí está primero, Dana Paola diciendo... ¿Así no soy culera contigo? Luego, Linda, de... Yo como soy profesional me aprendo la canción de un artista. Ahora, Lolita Cortés. Lolita Cortés sería... Es una canción de Paulina...